Tomamos una Ford Bronco del 88 que había en el depósito de chatarra del amigo de Steve. La trajimos y le quitamos la suspensión que tenía de fábrica para hacerle un espacio al eje de carreras Ford atrás y otro que teníamos en el fondo del taller, que pertenecía a una vieja Bronco que estaba en desuso y lo modificamos. Pero, cuando Kip y yo estábamos a punto de calibrar el motor, encontramos una pérdida. ¿Qué pasó? Está sangrando. No debería perder nada. Desarmamos todo el motor para arreglar la junta que perdía. Le quitamos todo el óxido del aceite y el líquido refrigerante y ahora el motor está listo para que lo metamos de nuevo en la Bronco. Claramente, el motor no está todo armado, pero ¿el bloque está listo para que lo metamos dentro? Sí, nos falta armar el carburador, pero eso será cuando llegue la admisión mañana. Así que no tendrá inyección de combustible, eso dices. No, no, es inyección de los años 80, 90. Se la sacaremos, le pondremos carburador y andará mejor con el sistema de óxido nitroso. Así me gusta, viejo. El arma secreta de rendimiento de GVD va a ser el óxido nitroso. Ni por eso pasamos de un sistema de inyección de combustible a un carburador, para que podamos calibrar el motor teniendo en cuenta el nitro y que genere la mayor cantidad de potencia posible en el menor periodo de tiempo. ¿Quién maneja el montacargas? Yo lo haré. ¿Tú lo vas a manejar? ¿Vos sí? Nací para el montacargas. Muy bien, adelante. Oye, ¿le voy a dar con la horquilla? Sí, será mejor que lo gires un poco. Ahora hacia abajo. Espera. No puedo ver nada. Espera. Espera, Dave, espera. Hacia adelante. A la derecha. ¿Más? Un poco más, un poco más. ¡Bum! ¿Entró? Entró. Vaya, sí somos buenos. En este momento, todo el trabajo que hizo Kip en el motor tiene que funcionar. Y eso es porque no nos queda más tiempo para esto. Todavía no terminamos la suspensión. Tenemos que instalarle el eje modificado a la Ford ahora mismo. Así podemos armar la suspensión de recorrido largo. La vez pasada, logramos ganarle la carrera a Chetty Tyson con pura fuerza bruta. Esta vez, la idea es ser veloces y ágiles. Chetty Tyson estuvieron trabajando con nosotros. ¡Oh, cabrón! ¡Mierda! Perfectamente alineado. Digamos que no son exactamente tipos veloces y ágiles. Estamos a punto de darle a esa mierda. ¡Listo! Estamos en Goons Garage, rediseñando la Bronco 2. Nos llevamos una Bronco 2 del 88. Ford hizo la Bronco 2. Para nosotros. Para ustedes. Será como un partido de fútbol para nosotros. Piensan que somos unos perdedores, así que demostraremos que no. Le haremos la suspensión completa. Será un vehículo mucho más articulado y más ágil en las curvas. Llama al tipo de la radio, Tyson. Pero es que hoy no viene. Le pondremos ejes más anchos para más estabilidad. Le ensancharemos la distancia entre ejes, así reduciremos la probabilidad de volcar. Le instalaremos un motor Chevy 350 totalmente calibrado. Vamos a inventar la Bronco 3, a la que se la conocerá por ganar carreras. Faltan un par de días para una de las carreras más divertidas del año, que es el desafío Tough Track contra nuestros ex mecánicos Chetty Tyson y Steve Darnell de Welder Up. Ya casi terminamos la jaula para nuestra camioneta Bronco. Le instalamos una unidad de combustible hecha de aluminio que es mucho más práctica y se adapta al chasis. Le colocamos dos ruedas de repuesto y la rodeamos con planchas metálicas y caño de acero para que no haya manera de que nada ni nadie toque nuestra fuente de gasolina. Recortamos los guardafangos para poder colocarle neumáticos de 39 pulgadas de carreras. Y ahora queda instalar el arma secreta, el nitro. Y todos saben lo importante que es el nitro en cierta saga de películas de carreras. ¿Qué tienes planeado para esta carrera Tough Track? Tranquilo. Quiero nitro. Quiero nitro. Necesito todo el tanque. No me puedo quedar atrás. Necesito la delantera. Los novatos no usan óxido nitroso. He visto cómo conduces. No temes acelerar. Te vas a hacer pedazos, hermano. Necesito uno de esos. Uno de los grandotes. De hecho, necesito dos. ¿Y diésel? Tiene que ser esta noche. Casi nos atrapas, Chet. No te quedarás con nuestra camioneta. Oigan, dos de los grandes. Dos tanques. En la mayoría de los motores, la forma más rápida de ganar mucha potencia es con óxido nitroso. Cuando se libera óxido nitroso del tanque, se expande y se hace gas. Un gas que ayuda a enfriar el aire que entra para que fluya aire más denso y rico en oxígeno hacia el motor. Cuando el óxido nitroso entra en la cámara de combustión, el calor divide las moléculas en oxígeno y nitrógeno, y esto le provee incluso más oxígeno al cilindro, que quema más gasolina y genera más caballos de fuerza. Kip preparó la bronco para el nitro. Instaló todas las líneas y solenoides para inyectárselo directamente al motor. Ahora, solo necesitamos el nitro, llenar el tanque y salir. Miren eso. Tenemos nitro. Por un lado está el interruptor para cargarlo y luego este, que por lo general va en el pedal, de modo que cuando pisas hasta el fondo se activa. Entonces, cuando lo toco, se activa el nitro. ¿Es automático? Es automático. Lo cargo, ¿sí? Y luego lo envío. Correcto. ¿Y nos dará cuánto? 100 caballos. ¿100 caballos? ¿Y cuán sostenible es para el motor? Es difícil precisarlo. Pero no le manda mucha cantidad de nitro, ¿no? No, no le manda mucha cantidad. Pero yo te diría que lo regules. El nitro genera mucha potencia. El problema es que el motor de esta vieja bronco tiene casi 500 mil kilómetros y nos preocupa que con demasiada potencia, con demasiado óxido nitroso, exploten pedazos. Me parece que le voy a mandar una dosis al salir. ¿Sí? ¡Bah! ¡Bah! Va a ser alucinante. No puedes dejar que Jet te gane apenas sale. Y seguramente salga rápido. La vez pasada salió muy rápido. Muy bien, viejo. Ya tienes el nitro. ¿Te sientes seguro? Vivo la vida a un cuarto de milla por vez. Da igual que ganes por un centímetro o por un kilómetro. Ganar es ganar. Oye, esas son citas de rápido y furioso. Claro que sí. Sí, claro. Es hora de darle los últimos toques a nuestra bronco para la Tap Track. Le haremos uno de los mejores trabajos de pintura que hemos hecho en el taller. Parecerá una puesta de sol. Terminamos de instalar la suspensión helicoidal. Le pusimos las dos ruedas de emergencia en la parte trasera. Y para terminar, le colocamos la botella de nitro entre los dos asientos delanteros. Escuchen, no pueden subestimar a Jetty Tyson ni a los muchachos de Welder Up. Los tipos van a competir en serio. Pero todo lo que nos esforzamos con la bronco está a punto de rendir sus frutos. Y demostraremos una vez más que hacemos las camionetas más grandes, más fuertes y rudas. ¿Y saben qué? Esta vez no necesitaremos la espátula para ganarles. Los dejaremos atrás. Gracias. 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 Gracias.